Sí, sí, sí. No permite la discriminación y que es incluyente, etc. Y cada vez vamos a ir poniendo, no sé el término adecuado que debería usar, pero que tendremos grupos, no sé si se llamar grupos minoritarios, no sé si se llamar grupos que han sido discriminados históricamente, ¿sí? Y que pudiésemos incluir y que se llevara esto a la reflexión para el tema de una vez de, no sé si etnia, preferencia sexual, incluirlo con el tema de discapacidad, como sumado, porque si no vamos a ir jugando a los 5% de cada quien y me parece que no sería... Es correcto. Sí, entonces nomás lo dejo en la mesa para ello. Esa es una de las observaciones por la cual se está...